Bueno, cada año en una población en Perú se realiza un festival donde se come gato. Y debido a la oposición del gobierno y de los defensores de los animales, en esta ocasión no se pudo realizar en público, pero sí en la clandestinidad. Vamos a pasar con Jimena de la Quintana, ya estuvo en el lugar y nos muestra estas perturbadoras imágenes. La festividad de la Santa Efigenia se realiza hace 20 años. Y precisamente como tradición llegan decenas de personas que aseguran les gusta comer la carne de gato. Uno de los platos que se sirven en el pueblo para estas fechas y para lo cual se sacrifican a los animales. ¿Qué tipo de platillos has probado tú a base de gato? ¿Cómo se llama el gato del ajo? El maní, que se ha cogido con su yuca o con su camote. Sí, los pobladores y visitantes comen gato. Lo hacen durante el Curruñao, que se celebra durante la fiesta de la Santa Negra, que este año tuvo varios obstáculos. Entre ellos el Congreso de la República, que quería evitar la celebración, y de los defensores de los animales que lo califican como una crueldad. No podemos criar nuestros mascotas y comarlos. Yo tengo mi mascota, que es un gato, que lo rescaté de la basura, y no lo vería justo en un plato. Esta fiesta en honor a Efigenia, la protectora del arte negro, se celebra hace aproximadamente 20 años. Los platos a base de gatos son una una tradición, aunque según la población, esta costumbre viene de hace cientos de años. José asegura que a él se le ocurrió organizar por primera vez esta suerte de gatada nacional. Eso nació como una especie de concurso. Se invitó para participar en una competencia. Como los defensores de los animales llegaron hasta la plaza del pueblo y evitaron que por primera vez en la historia no se realizara el festival, los organizadores lo hicieron en la clandestinidad. Convencimos a Pascual, el chef que prepara los platos para que nos dejara ingresar a su casa. Allí encontramos dos milinos, uno macerando y otro listo en una olla, que este año la población no probó. Es un gato de 10 kilos, 8 kilos, ¿vale? Entonces, nosotros criamos el gato, no agarramos del vecino, etc. Según Pascual, hace 15 años prepara gato y para ello debe engordar al animal durante un año. ¿Se va a dejar de comer gato en esta fiesta por las críticas que han estado habiendo? Jamás, jamás. Mientras que esto sucedía, afuera la polémica entre los defensores de los animales y los visitantes al festival fue el plato fuerte. El consumo de gatos va a continuar, nadie lo va a paralizar. Se tiene que respetar porque nadie obliga a nadie. Y es una tradición de una santa patrona como la Santa Ifigenia. ¿Tú venías a probar gato hoy? Sí, pero me doy con la sorpresa que al parecer no se va a poder, ¿no? Bueno, al final, algunos le comentamos, pudieron comer en privado este polémico plato. Ahora muchos se preguntan qué va a ocurrir el próximo año. ¿Volverán quizás a protestar los defensores de los animales o los pobladores? Entonces, cambiarían su tradición. Gran pregunta. Ellos alegan que en otros lugares se preparan platos a base de gato y no los castigan como a ellos. Así que, pues habrá que esperar a ver qué ocurre el próximo año. Y bueno, nos encantaría saber su opinión a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, arroba Primer Impacto.